Bueno, acabamos de ver un perezoso en la calle y los turistas están mirando el animal, ahí va, miren eso, los turistas están mirando el animal, es un espectáculo aquí en Costa Rica, ya ustedes saben, porque es algo muy lindo y el animal va a comer. Ahí está, uno de los perezosos de tres uñas, estaba en la calle y ya saben.